Vuelve, vuelve Por favor Han pasado Cinco meses Desde que Tú te fuiste Me parece Más de un siglo Y mi mente No resiste Parece que el juego No va a terminar Parece que el juego No va a terminar Ah, que vida de loco Ah, que vivo hoy Ah, que vida de loco Ah, que vivo hoy Vuelve, vuelve Que te espero En mi hogar Mientras tanto Te amaré En silencio Parece que el juego No va a terminar Parece que el juego Ah, que vida de loco Ah, que vivo hoy Ah, que vida de loco Ah, que vivo hoy Ah, que vida de loco Ah, que vivo hoy Ah, que vivo hoy Ah, que vivo hoy